En este gobierno le decimos sí al deporte y tenemos una noticia que quiero compartir con todos ustedes, en especial con nuestras y nuestros deportistas. A partir de ahora, con el nacimiento de la Comisión del Deporte de Quintana Roo, CODEC, estaremos construyendo una institución especializada en garantizar que el deporte sea incluyente, que abra mayores espacios para el deporte adaptado y para las mujeres, y también que promueva de manera universal la cultura física, el talento de nuestras y nuestros atletas y el turismo deportivo. Porque ahora, gracias al respaldo de las y los diputados que aprobaron la iniciativa que envié en el mes de septiembre para reformar, 1. La Ley Estatal de Cultura Física y Deporte. 2. La Ley de la Juventud. 3. La Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Quintana Roo. Ahora, tendremos mejores herramientas para incluir actividades y personas que por restricciones legales no podían ser debidamente atendidas. En ese entonces, por la CODEC y ahora con la reforma, será una realidad con la CODEC. Así es, gobernadora. Gracias a esta reforma que estuvimos trabajando por más de un año, ahora contamos con la CODEC. Y tendremos cómo profundizar en la transformación del deporte de Quintana Roo. Podemos seguir mejorando los resultados históricos de nuestras y nuestros atletas en competencias locales, nacionales e internacionales. Tendremos mejores herramientas para seguir recibiendo grandes eventos deportivos que pongan a Quintana Roo en los ojos del mundo entero. De verdad que nos da muchísimo gusto. Es un esfuerzo de mucha gente. Estoy completamente segura que con estos cambios que atienden el nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de nuestro Estado de Quintana Roo, lograremos que el deporte sea accesible para todas y para todos, sin distinción. Seguiremos trabajando a nivel de cancha, juntas y juntos, transformando Quintana Roo. ¡No! ¡Gracias!